Anoche fuimos alertados por la sala 9-11 de un incendio en un domicilio. Al llegar se corrobora lo informado, tratándose de un pequeño local comercial que funcionaba como cerrajería y a su vez era el domicilio de una persona mayor que vivía sola. Bueno, los vecinos nos informaron que al tomar conocimiento del incendio trataron de sofocarlo por medios propios, a su vez dieron aviso 9-11. Tal es así que cuando llegamos nos informaron de que posiblemente en el interior podía encontrarse una persona mayor y al tener meramente controlado el fuego ingresamos, corroboramos que sobre el piso ya ha sido una persona a quien en un principio sacamos al exterior, que finalmente luego con personal del 107 se corroboró que ya no tenía signos vitales. ¿Qué fue lo que motivó el deceso? Bueno, en el lugar, a raíz de esto, trabajó personal de bomberos zapadores, personal de criminalística, se puso en conocimiento a la Fiscalía de Investigación y Litigación a cargo del doctor Budasov. Según lo informado en principio por personal de bomberos, el fuego se habría iniciado sobre lo que sería la zona donde está ubicada la cama que utilizaba esta persona y bueno, ellos a raíz del peritaje que realizaron en el lugar tratarán de determinar bien dónde se inició el fuego en tanto que el cuerpo de este hombre fue trasladado a la morgue judicial de Oro Verde para practicarle la correspondiente autopsia y así tratar de establecer la causa del deceso. ¿Se habría incendiado el colchón? ¿Había muchas colillas de cigarrillos alrededor del mismo, puede ser? Sí, sí, se observaron sobre el piso de la vivienda considerables colillas de cigarrillos que estaban dispersas en el suelo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!